rápidamente esta temporada de verano. Pero finalmente va a ser Nico, un campeón que han llegado a manear la Showmaker bastante, pero se había escurrido hasta la última rotación. Quería comentar el hecho de que el Rise, curiosamente, ha aparecido en los dos últimos mundiales, en el primer pick en este mundial, pero en ambas ocasiones ha aparecido, no como power pick, sino como respuesta a uno de los establecidos en el metajuego. El año pasado fue como una respuesta a Silas, que se blanpiqueaba bastante, este año va a ser como una respuesta a Rumble en el carril superior. Ahora habían aparecido algunos intentos de personajes para responder al Jordel del lanzallamas, entre ellos cosas tan tranquilas como Casadinto, no es lo más cabal del mundo. Si la vida te da limones, Cerrak, no estaban apareciendo unas respuestas convincentes al pick de Rumble, que veíamos muchas veces Jax como respuesta a Rumble, más porque Jax a lo mejor estaba bien como campeón que porque fuese evidentemente ningún tipo de counter o respuesta factible al Rumble en la topside, y yo creo que esto sí que es bastante más convincente, ¿no? El pick de Rhyse. Para mí Rumble y Kennen son dos campeones que nos los comemos de boca prácticamente, todos los internacionales, porque en Asia son campeones, que yo creo que todo tu playnet que se desprecie tiene que saber manejar. Cuando llegamos a los internacionales muchas veces, pecheábamos contra ellos y se nota que al final el metajuego evoluciona dentro del mismo parche de los mundiales, que es que adaptarte a este tipo de situaciones. Que es algo que a mí personalmente me gusta bastante, ¿no? El hecho de ver cómo empieza la fase de Suizo, incluso no hace falta ir al play-in. En la fase de Suizo empezamos con ciertas prioridades y luego van subiendo y van subiendo y van subiendo. El primer día, por ejemplo, solamente G2 y creo que Tijuana utilizaron Renata Glass, que a día de hoy parece un power pick, porque le están embaneando incluso desde la primera rotación a alguno de los equipos que están todavía vivos en el torneo. En cuanto a lo que es el nivel 1, no demasiada acción, pero sí guardianes colocados, uno en la top lane para controlar el Rumble y su gestión del calor, pero igual no tenemos tiempo para hablar de eso porque estaban buscando algo, los de Katie Roster, esperando en el arbusto. Van a tener que rentabilizar el hecho de que tienen una dólar en el inventario de Aiming comparado con la preferencia de Dev. Se me hace difícil que lleguen a matarse en el 2 contra 2 de Tartos Bodleys porque aunque los supports pueden habilitarte jugadas, los AD carries realmente no van a brillar a este minuto de la partida. Entonces la preferencia de Dev es algo que le puede dar mucha ventaja. Es increíble, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Porque el flow AD carry support de las dos... 2020, 2021, porque por lo que sea tenías mucho tiempo libre. A Aiming, a Aiming, a Aiming, que venías sin respetar la niebla de guerra y había un Jarvan en el arbusto. Madre de Dios. Vaya paliza, ¿eh? Que le ha pegado al tirador de Katie Rolster. Cañón que iba pegando como el Contratos ayer. La cosa está en que tiene la Prío, tiene la versión del 2 contra 2 y tiene que marchar la serie para base y esto es posiblemente el primer dragón de la partida para Diplas KIA, salvo que el viejo haga algo en medio que no parece el caso porque las fotos espectrales no van a encontrar a la camaleona curiosa que se está dando la vuelta y le ha dado un pequeño tradeo al Rey arruinado. Por tanto, no has quemado ningún sumo, ¿eh? No. Pero si mandas a Aiming para base y esto significa que el primer objetivo para Diplas KIA va a subir al marcador en apenas 6 minutos. Arranque lento, arranque pausado para un momento del día que me apetece más que suene Maquinote. Los cámaras de pegarles un puñetazo. Quejarse de la solo cur, Opea. También. Pero quejarse de Cassante, pues yo creo que está aceptado, ¿no? Mirwin no se queja de Cassante. No, Mirwin, porque Mirwin dice, bueno, no sé qué sé, me juego un acerito, me juego una karma, ¿no? Es un hombre de recursos. No, y porque lleva 18 solo curs de las cuales ha ganado 15. Increíble. Increíble. Bueno, el primer, bueno, el segundo objetivo neutral, teniendo en cuenta que el dragón de Océano se lo ha hecho Diplasquía hace ya bastante rato. Pero el heraldo que lo tiene Canyon en el bolsillo, todavía no tenemos... Mirad con Keryn. Cuidado, cuidado, el arbusto. Sorpresa, sorpresa, sorpresa. Te estaban esperando. Estaba todo Cristo en el arbusto. Keryn, que tiene que quemar el destello, no muere de milagro. Tres personas de KT Rolte y no han podido acabar con Rell. Es la ansiedad de que todo puede ser un enemigo. De que los elementos no hostiles de la queta del invocador... Que cualquier cosa puede ser un enemigo es una experiencia normal de una partida de League of Legends. Claro, pero lo que normalmente tú esperabas que no fuese hostil, una plantita, un minion, de repente, ¿qué le impide? Uy, STP a la top lane. ¿Qué le impide potencialmente ser una Neko, STP a la top lane, que puede ser diferencial para el devenir de este dragón que no lo va a luchar, viendo que Kini ya había ido hacia esa zona superior y tiene que responder rápidamente Kana con su propio TP para intentar evitar... Perdón, a Shoemaker, para intentar evitar que caiga la primera placa, pero ha sido así inevitable. También tengo que decir que Niko me pone... O sea, a veces veo los iconos en el mapa y digo, allá va Kana, no era Kana, tío. No puedo más. Póngelo fácil, tío, Riot Games. No, no, no. Póngelo fácil. Entre las últimas robadas de viejo y Niko convirtiéndose en muñecos, yo no puedo más. Bueno, y eso cuando hay cositas que tal como los dragones, que ya sabes que el indicador a veces va un poco de aquella manera, pero me ha sorprendido mucho el hecho de que Kitty Roaster se estaba posicionando como para pelear el dragón e inmediatamente nos ha marcado el teleportal a la Double diciendo, están aquí pero tampoco se van a esforzar. Cabezazo del Heraldo y dos placas que se ha quedado en solitario Canyon de las cuales Dev no ha podido rascar absolutamente nada. 0-0 al minuto 12 resultado gafas la de los analistas que alaban el juego de la LCK porque estamos teniendo una de las partidas más pausadas o más tardías. La primera sangre teniendo en cuenta cómo están últimamente seguramente sí. De todas maneras estamos esperando al segundo Heraldo de la grieta al cual viene el Ejército de Boca. Cuidado, cuidado con el Face 7 con Michelle Sturie entra a Red con absolutamente todo minuto prácticamente 15 de partida la primera sangre que se va a parar al Alpaca. Él es el Guad pero no es una cabra es una alpaca. Con la primera sangre te puedes comprar muchas cosas pero acaba de recibir una cantidad de oro bastante bonita más por supuesto el segundo Heraldo de la grieta cuando veíamos que el primero ha acabado en el carril inferior. No están muy tocadas las primeras torretas del conjunto de Diplasquía pero la de abajo los de Katie Roster minimizando el impacto que va a tener este Heraldo y además todo el dinero para el mochillo de Viniti. Que aguantaba con el cronómetro no sabemos cómo hemos llegado a esta situación tenemos teleportada en la calle central también en el Stunt que es bastante bueno y desde que está stackeando todos los chakrams del universo Showmaker roba el asesinato utiliza incluso el desello se apunta a una que es importante para un anico que quiere ser impactante en estos primeros minutos de la partida 2 a 0 de repente no queríamos acción pues aquí la tenemos. así todo Diplasquía metido en el río inferior con un Heraldo todavía esperando a poder ser utilizado efectivamente hay como de bandera cuidado cuidado con cañones es el cañón de verdad el falso está en la retaguardia convertida en eco en ese jarvan pero a la chita cayendo estamos ya por el tercer dragón para Diplasquía sería a punto de alma y Katie Roster que no se puede permitir seguir perdiendo objetivos neutrales hay teleporte incluso Kana que está controlando la zona todavía equilibrador por parte del top lane de Diplasquía para marcar la diferencia en esta zona del río y cubrirla de Napalm cuidado cuidado la dragona Hextech que lo haces por parte de los dos equipos se va a resetear exactamente Legends con el anclazo que sí que conecta combo de bandera por parte de Caño que se queda roteado con esa prisión rúnica y corte sorpresa es una maravilla por parte de Showmaker y con el cinto misil acaba con la vida de Kud Keling se ha llevado a Legends de momento dos asesinatos que se apunta el conjunto de los de Showmaker y parece que en neutral la dragona Hextech debería ser para ellos tiene todavía la definitiva BDD Amy lo mismo nivel 10 pero Showmaker está buscando el flanqueo podría encontrar la espalda tiene todavía disponible muy poquito pero la E y la Q podría ser suficiente como para intentar llevarse alguna kill respeto a Kitty Roster se marchan y finalmente Diplasquía se va a llevar el tercero de los dragones de manera consecutiva la dragona Hextech va para los del lado rojo zona del terreno y vamos al directo donde va a caer otra torreta Kitty Roster no ha matado a nadie pero Torretas ha tirado dos en lo que va de partida para mantenerse curiosamente por delante en el marcador de oro de ninguna forma con lo cual el control del mapa va a ser más de Kitty te vería sobre el papel pasa es que ahí está Leraldo estaba buscando donde la habían tirado porque no estaba viendo en el inventario pero lo ha soltado Canyon en el carril central y derribar esa torreta debería ser una prioridad aunque tiene mucha vida y solo el cabezazo no va a garantizar que caiga puedes meter cuerpo puedes hacer presión con la amenaza de las definitivas y eso parece que va a ser suficiente con que Kitty Roster se retire se repliegue y por tanto ceda la estructura cae la primera de las torretas para mantener a Diplaskia con esa presión pero sinceramente es importante poder jugar el mapa es importante poder abrir ni da la ventaja de objetos y tal pero tampoco está haciendo nada con ello con lo cual eventualmente pues Diplaskia va a completar sus ítems se va a presentar a pelear y no sé si lo va a llegar a tiempo porque sale en apenas 30 segundos la siguiente dragona y parece que Kitty Roster está centrado en pelear ese objetivo en lugar del gusano morado de la parte de arriba repetimos el hecho de que el daño en área que tiene Diplaskia es una barbaridad buscando el combo no sale el zoom no sale el zoom no sale el zoom no sale el zoom es que Shomaker va hacia adelante con el cinto misil como llegaba la falagia imperial pero Shomaker ha acabado con la vida de BDD quería jugar con el servadero y le ha salido terrible cañón saltaba gritando de magia en la cabeza del pitufo morado que también muerde el polvo BDD que tenía incluso los hechizos de invocador pero la cadena de CC que ha sido suficiente con las bajas de los sonolíneas de Kitty Roster parece Tarrac que la dragona Hextech y el alma por ende debería ser fácil de reclamar para Diplaskia y un poquito más incluso me atrevería a decir está por la zona Q tiene la piña explosiva también tiene el rompecorazones tiene que ser el héroe del conjunto de Kitty Roster para robar este objetivo neutral la paciencia está por la zona está tanteando Diplaskia tiene prácticamente todo disponible para evitar que lo están buscando asegura el objetivo Canyon 4 a 0 neutrales para el conjunto de Diplaskia en cuanto a dragones se refiere y se ha encontrado una jugada en medio el conjunto que es el cuarto City de la LF que ha sido una locura porque Showmaker ha pillado a BDD con todo disponible pero Katie Roster sabe que no ha pasado por base Diplaskia todo el mundo menos Showmaker tiene el dinero de la pelea en el inventario por lo cual la diferencia de Canyon de marcador de oro que es inexistente realmente es una ventaja de unos 1000-2000 a favor de Katie Roster en cuanto a lo que viene a ser la compra que has hecho y van a flipear la partida en el Nashor como lo están haciendo apadrinado un fan de Katie Roster porque pueden ponerse muy tristes después de esta serie que estaba a punto de morirse efectivamente ha tenido evidentemente que abandonar el Nashor Katie Roster o sea no había negocio posible para el equipo en esa zona hay Alma Hicksek para Diplaskia los carries están absolutamente on point las definitivas de Showmaker están siendo absolutamente claves el brote sorpresa ha sido una maravilla tanto en la calle central como luego en esa pelea y Death sigue escalando la cima lento táctico alrededor de objetivos de rebote de oleadas hasta que alguien diga basta y ese alguien ha sido Le Hens al parecer que entraba con el estrello y con el Angela y le ha salido el tiro por la culata algo ha visto Le Hens que nosotros no lo hemos visto pero pero lo ha visto mal sí lo ha visto lo ha visto borroso como yo cuando me quito las gafas yo respeto a Le Hens yo también tiene moral lo ha visto claro y lo ha intentado ha salido bien no pero hay que intentarlo porque esta partida pinta complicada por cada vez más en cuanto pasan los minutos cuidado porque la prisión Ruka que es bastante buena Wanda Showmaker en el cronometro también salta además y hay Kana que acaba de una verdadera locura puede barrar la tif también Death que tiene todos los taclas estackeados Death que se queda solo contra el mundo y Katie Rolster que puede dar la vuelta a la situación hay definitiva por parte de Ryzen Sheldon que va a ser para el topil de Katie Rolster gritan los fans de Hens había visto algo Terra que había visto el futuro y la versión de ese futuro que había visto y a la que se aferraba era esta la kill sobre de Hens que bien de mente era coraje a Diplasquilla para una pelea y a una Hexed vale pero cuánto ha remontado Katie en esta fight míralo míralo cuánto ha remontado ha pasado 750 de oro de ventaja para Diplasquilla a 4500 de ventaja para Katie Rolster se han incluido por cierto sobre Death y es un poco injusto que el pobre de Hens después de ser el director de orquesta ahora mismo en la vida del invocador va 0-3-0 el juego no le reconoce la mayor asistencia que podría haber hecho a su equipo que es control mental y baitear al equipo rival para que piense que está sinteando y se metan a ellos al Nashor a absoluto director de orquesta insisto el support coreano ex jugador de Gen.G durante el año pasado pero todavía tenemos que dar por fin y quitado este primer mapa Katie Rolster está ilusionando Katie Rolster podría estar emocionando a más de uno mientras se lleva en la torreta de tier 2 del carril inferior ¿qué sabe Lejens? ¿qué sabe? ¿qué ha visto? es un pavo que juega sin el support no preguntes lo que sabe yo siempre le recordaré por su Elise también bueno siempre le recordaré por su que es lo que la jugó pero yo le recordaré se tomó muy a pecho lo de si stunea su portea sí yo creo que es un mantra lo que pasa que claro Katie Rolster se lo pasé un poco por el forro dijo ¿estás seguro de que necesitas stunear para que sea support? si matas un stune muy largo o sea que vamos para adelante yo creo que no la muerte es el cc más largo del juego desde luego en la vida real no vuelves de él no no efectivamente y Katie Rolster en verdad puedes jugar cualquier cosa el support la partida acaba de dar un giro de 180 grados o sea esto es tal cual parecía una victoria máscara para para los de Diplas es ventaja de economía ahora mismo para Katie Rolster de 5000 de oro ventaja de control del terreno has pulseado la torreta de Tier 2 y la has derribado en el carril inferior puedes pulsear medio y plantar el disco solar y hacer muy incómodo a Diplas Kia el acceso al dragón porque va a salir el dragón anciano y fíjate que tienen que venir todos juntitos de la mano y ni siquiera están tan seguros tropeándole hadas abajo y en medio si Katie Rolster vuelve a hacer el milagro esto se acaba y no por el dragón sino porque como están asoleadas la base se cae inmediatamente escuchas eso es el sonido de la moneda dando vueltas lentamente en el aire en el dragón anciano la tensión que se puede cortar con un cuchillo por si esto es una flipeada evidentemente se ha caído la torre desiertos de la calle central y es que Diplas ahora mismo solo tiene ojos para este dragón anciano la partida puede salvarse o morirse en esta situación para ambos conjuntos que prácticamente quien está encerrado tiene que salir con la última pero que está sucediendo ¿qué está sucediendo? ¿cómo te has metido ahí? ha perdido la mitad de la vida el top player de Katie Rolster cuidado con este equilibrador por parte de Rumble totalmente zonado se lo lleva Kut el dragón anciano que espada a Katie cuidado con esto cara que está sacando llamas que tiene que escapar pero la fight que debería ser para el equipo de Katie lo logran la Katieada monumental el Team Rocket despega de nuevo Katie Rolster que de alguna forma después se inicia de partida lo logra que pega también lo suyo se están reseteando los chicos de Katie Legence con el ancla pero el ancla que está totalmente envenenada no tiene Diplas el dragón anciano pero se la pela se la pela van hacia adelante Kut tiene apenas 200 de vida quien que está buscando quien que viene quien que salta y BDD que bueno tiene otros planes llámale cobarde llámale lo que quieras de Haze pero míralo está saliendo su plan Death que está al otro lado del muro tiene ángel de la guarda salta que le hay buscando el daño están debilitados están todos totalmente muertos le van a petar el ángel de la guarda pero da igual vendido entre tres enemigos con el buffo del dragón anciano no me lo puedo creer Katie Rolster lo está haciendo sí efectivamente Katie Rolster puede haber ganado la partida porque en esta ocasión con un robo del dragón anciano y distrayendo a Death no terminamos la partida pero sí han derribado una de las torretas del nexo del conjunto de Diplaskia que se encuentra 10.000 de oro por debajo en un batacazo antológico en el Nashor se acaba de dar en menos de 10 minutos la vuelta por completo al encuentro equilibrador de Rumble para intentar demorar lo inevitable y es que esta torreta está ya derribada y el segundo de los inhibidores también va a ser destruido los de Katie Rolster que todavía no van a cerrar con la primera victoria en esta serie porque se marchan con los túneles de la dragona Hextech a hacerse la junga y hacer otra compra pero el trabajo está prácticamente hecho 11.000 de oro por delante tirador de Corea que esta serie sí que pega y aunque Death y Kana son top daño de esta partida no está valiendo para absolutamente nada y Katie Rolster va de objetivo en objetivo y tío porque me toca los primeros 4 dragones para Diplaskia pero van de Nashor a dragón anciano y ahora otra Nashor y con este bufo mucho la tienes que lías para no acabar ganando tío Katie ha dicho los bufos de los bufos de Chichainabo tío yo no los quiero dragones los pequeños yo esto no lo quiero el Nashor pequeño yo para que me iba a hacer esto Katie se ha hecho el dragón anciano y dos Nashors tío y estos son los objetivos neutrares que necesitaba para ganar la partida no necesitaba nada más eso y kills básicamente pero de verdad que la partida ha sido un verdadero escándalo y espero que todos aquí sepamos quién es el verdadero y me pide este mapa pero tiene un nombre concreto sí legendario pero hay que decir que Katie Ross te lleva 10 kills y son de dos peleas que han acabado en un ace tal cual o sea 10 kills 5 y 5 en bloques no han necesitado más se va a caer el inhibidor bueno la parte de la partida vienen súper suyos efectivamente solo queda una torre de nexo y es que al final Diplaskia tiene que dividir su atención o defiendo los rescoldos de las torres de nexo que me quedan ahora mismo o intento defender ese último inhibidor pero parece absolutamente sentenciado hagan lo que hagan refugiados en mira las ruinas de lo que queda de esa torre el ancla del ejército legendario no me lo puedo creer como vuelve a dar un giro esta partida lo mejor a mí me da un ictus cuidado es muy temprano y yo no estoy preparada para esto el lanzo ya va a matar el ejército cuidado con esto que ha apiado ahí porque el ejército la guarda también otro que resucita y otro lado de la pelea y def que tiene todos los sacros está quedando cuidado con esto viendo una canada que se hace de oro con el cronó que va a terminar muriendo y def que no puede hacer el milagro como de bandera hacia una zona segura va a full nexo def que puede hacer def que intenta enfoquearse el ancla es buena y la presión rúrica el que se lleva def no lo van a lograr no van a volver a girar la partida es y si Katie Rolster pone el 1 a 0 después del que ha sido definitivamente un partido de League of Legends desde luego que si victoria para Katie Rolster en esta primera partida después de ir por detrás durante la mayor parte del encuentro